... ... ... ... ¿ ¿se llamas? Avisa, de esos tengo 14.000 De esos tengo 14 paquetes nuevos 14.000 10 paquetes de nuevo Entonces, una paquete grande lleva 10 paquetes ¿No? Un paquetes grande Panela ¿Panela? Este ¿Ese es el video de actual o antes? No, es el anterior ¿Ese es el anterior? El después de ese Ah, este es el siguiente video de actualización ¿Pueden mirarlo? No, sí No, es el anterior ¿Y eso es el anterior? Ah, es la persona ¿Verdad? Oh, a la persona Es el anterior Es que una cosa nueva No, no, no No, no neu No, no Ok, una cosa ¿Qué cosa es nueva? Un congreso Oh, qué chévere Yo también estoy en Venezuela Yo tengo casa todavía, yo soy colombiano pero tenía 50 años en Caracas Caracas, alas Tengo casa ya todavía Lo dejo, lo dejo Voy a venderla Ah, pero muy difícil venderla Sí, muy barato ¿Cuánto gasto? Voy a pedir 7000 dólares Caracas es de 7000 dólares Pero eso me da por ahí sí Ok, bueno, le comunico Gracias Gracias